Bueno amigos, iniciamos esta jornada informativa comentándoles sobre una noticia de último minuto en la que un avión en Japón terminó en medio de las llamas tras colisionar contra otra aeronave. Bueno, ya en estos momentos, 5 y 38 de la mañana, observamos parte del trabajo que viene realizando justamente el equipo de emergencia de bomberos para apagar las llamas de este avión. Ya se ha logrado controlar este incendio en la que viajaban, hay que decir, 379 personas. Hasta el momento, afortunadamente, no se han registrado muertos debido a esta tragedia. Y es que lograron evacuar con rapidez en el marco de lo que ha significado justamente este accidente. Se trata de la aerolínea Japan Airlines que, repetimos, chocó contra un avión de la Guardia Costera japonesa mientras se encontraba aterrizando en la pista del aeropuerto de Haneda de Tokio. Ni la Guardia Costera, ni Pona, ni la agencia meteorológica apuntaron al motivo del accidente, ya que no se había producido condiciones meteorológicas adversas ni fuertes vientos, según señalaron. En todo caso, la causa, qué fue lo que sucedió en la torre de control para, digamos, dar las indicaciones para que este avión pueda aterrizar con todas las garantías del caso. Hasta el momento se encuentra, pues, en investigación. Por lo pronto, podemos decir que este avión prácticamente tocó tierra e inició este incendio, en la que vamos a justamente compartir con ustedes cómo uno de los pasajeros graba este momento y cuál fue la desesperación en la que vivieron, obviamente, todos los otros pasajeros. Vamos a escuchar. Muy bien, bueno, ahí estábamos observando justamente cómo los pasajeros estaban enfrentando esta situación, lo que uno quizás esperaría frente a estas situaciones, los gritos, la desesperación. Pero bueno, ha primado el orden, la calma, pero según también hay imágenes que proporciona algunos de los testigos, incluso muchos trataron desesperadamente de salir por sus medios, no necesariamente por la puerta de emergencia, buscando el mecanismo para poder librarse de las llamas que, repetimos, afortunadamente, no generó heridos hasta el momento, según se ha reportado, de los 379 pasajeros que iban a bordo de este avión y que llegó al aeropuerto prácticamente en llamas. Más adelante, por supuesto, estaremos ampliando la información en lo que ha significado este accidente y cuáles fueron las condiciones para que se suscitaran. Por supuesto, esa es noticia en el mundo, ya que aquí algún error, digamos, complicación de esta situación ha generado este accidente que no es hasta el momento una tragedia porque no hay víctimas tras este choque.